Por más que nos entusiasme, el coronavirus está todavía complicado. Por supuesto, hay que seguir cuidándose, Marcelo, respetando todas las medidas de prevención, quedarse dentro de la localidad, no intentar salir. Le van a sacar bicicleta, si no. Claro, yo a madagueño no le recomiendo ir. No se lo recomendamos. No, pero en ningún lugar, hablando en serio, no hay ningún lugar. No se puede, no se puede. Tranquilicemos no un poco, pero entendamos que estamos en la peor etapa del virus, hay que tener en cuenta eso, es importante que tomemos conciencia, hay un DNU que no sabemos cómo va a resultar aquí en Córdoba, pero la historia dice que no se puede ninguna reunión de ningún tipo durante los próximos 15 días, son 15 días donde no va a haber... Ni sociales que acá no estaban permitidas, ni familiares que no están permitidas. Nada, nada, porque está complicada la situación, estamos en una situación bastante compleja con respecto al coronavirus, muchísimos casos, muy alto, hay como una meseta, pero alta. Así es, Marcelo. Una meseta alta. Sigue estando alto el pico, como que estamos ahí bien sobre la ola, ¿no? Sí, estamos bien arriba, bien arriba. Y bueno, y hay muchos brotes, me sorprendió el brote de Tierra del Fuego, por ejemplo. A mí el de Mendoza, Marcelo, este fin de semana, que dieron marcha atrás también Mendoza, en muchas disposiciones. Por ejemplo, Mendoza tuvo 95 casos en las últimas 24 horas, ¿no? Córdoba 87. El de Mendoza tuvo como 90. Y Tierra del Fuego tuvo 96. 96, ahí está, complicado. Complicado, ¿no? Pero bueno, los últimos casos entonces confirmados en las últimas 24 horas, 5.376 casos. Vamos a ver el informe y después le contamos algo, bueno, de lo que está sucediendo en Córdoba, justamente. 5.376 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina, predominantemente diagnosticados en el área metropolitana de Buenos Aires, 88,6% de los casos, el 1,7% en Mendoza, 1,7% en Tierra del Fuego y el 1,6% en Córdoba. 4, han sido las provincias que no han confirmado y notificado casos en la jornada de ayer. 201.919 casos confirmados y notificados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras islas Malvinas. El promedio de casos notificados en los últimos 7 días es de 5.628, con una tasa de incidencia de 445 casos cada 100.000 habitantes y el 7,2% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Son 3.667 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad del 1,8% y una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 80 personas por cada millón de habitantes. Tenemos una mediana edad de 75 años en las personas fallecidas. En lo que se refiere a las áreas de transmisión comunitaria, no observamos cambios respecto a la jornada de ayer y esta se observa en un 54,9% de los casos confirmados y notificados totales. Las 24 provincias han confirmado casos y actualmente tenemos 1.122 personas, casos confirmados internados en terapias intensivas, en un 83,8% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva asciende a un 55,5% a nivel nacional y 65,2% a nivel del área metropolitana Buenos Aires. 91.302 son las personas recuperadas, son 2.276 altas en las últimas 24 horas representando un 45,2% del total de los casos confirmados. Tenemos 428.344 casos que han sido descartados en el 99,8% de los casos descartados a través de un laboratorio negativo, el resto por criterio epidemiológico. La cantidad de test que se han realizado en la República Argentina para coronavirus por PCR es de 747.907, 11.900 en la jornada de ayer. Y la cantidad de test cada millón de habitantes es de 16.482, con un porcentaje de positividad del 32% en el total de los test realizados. A nivel mundial, 17.660.000 casos confirmados, con 262.000 casos en la jornada de ayer. Y América representa el 53,6% del total de casos confirmados, con una cifra de 9.476.000 personas afectadas por coronavirus en nuestro continente y 156.000 diagnósticos en la jornada de ayer. Argentina representa el 2,2% de los casos americanos. Brasil el 28,1% y Estados Unidos el 47,7%. La tasa de letalidad, 3,8% a nivel global y 3,8% a nivel americano. Cuando monitoreamos los indicadores en relación a los nuevos casos en el día de ayer, 5.376 y ese promedio de 5.622, ese 88% que va bajando en relación a Lamba y a la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, no es porque estén disminuyendo los casos de esa región, sino porque están aumentando en el resto del país. En el día de ayer, Chaco ha confirmado 33 casos, está en una meseta, está en disminución, Córdoba 87, Jujuy 38 casos, Mendoza ha confirmado 95 nuevos casos en el día de ayer para el momento del corte del parte del día de ayer del Ministerio de Salud de la Nación, 56 Río Negro, Salta 17, 78 la provincia de Santa Fe y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, 96 y Tucumán, 34, entre algunas otras provincias. No tenemos provincias que no tengan casos confirmados en los últimos 14 días y esta es la situación en relación a esa disminución del porcentaje de los casos nuevos, no es porque esté disminuyendo, sino porque se están sumando, aportando casos y de manera importante otras jurisdicciones como estamos viendo en estos últimos días. Lo mismo sucede con las camas ocupadas en terapia intensiva, esas 1.122 de personas que tienen confirmado el SARS-CoV-2, es el 83% porque están aumentando en otras provincias. El porcentaje de ocupación 55.5 total país y 65.2 en la región metropolitana de Buenos Aires y este porcentaje de positividad de 32.08 promedio en el día de ayer fue de 50.2 y en la ciudad de Buenos Aires 52.9, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 56.6 y en el resto del país 34%. En el día de ayer se definió, en el día de hoy se publicó el nuevo DNU, la nueva normativa donde fundamentalmente se han revisado los indicadores epidemiológicos en conjunto con las jurisdicciones en relación a los tres indicadores más relevantes que venimos monitoreando, que es el tiempo de duplicación de los casos, las áreas donde tienen transmisión comunitaria extendida y la situación en relación al sistema de salud, a la posibilidad de dar respuesta al sistema de salud y hubo un cambio en relación a las áreas que se encuentran en ASPO, en aislamiento social preventivo y obligatorio, y quienes se encuentren en DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio. Las áreas, las regiones que estaban en DISPO y han pasado a ASPO son el departamento de Río Grande, Tierra del Fuego, el departamento de Huera Iqué, en Santa Cruz, que es donde está la ciudad de Río Gallegos, en La Pampa, fundamentalmente, digamos, la capital, en Santa Rosa, el departamento capital, Toay, Catriló y Atreucó. Y continúan en AMBA, en ASPO, perdón, AMBA, toda la ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios de la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires y toda la provincia de Jujuy. Los departamentos que estaban en ASPO y pasaron a DISPO son el departamento de San Fernando, en Chaco, la ciudad de Resistencia y Gran Resistencia. Después de un inmenso trabajo, se ha logrado estabilizar la curva, se ha logrado amesetar la curva, y en función de los indicadores, la posibilidad de poder pasar a distanciamiento social preventivo y obligatorio, sosteniendo, por supuesto, todas las medidas y recomendaciones. Y en función de la información y del nuevo NU también, en función de la información del tiempo de duplicación de casos, la circulación comunitaria y el sistema de salud, las áreas de Mendoza y Gran Mendoza, de Rosario y de Córdoba y Gran Córdoba, que tienen un tiempo de duplicación de casos menor a 15 y la transmisión comunitaria extendida, como su sistema de salud es robusto, tiene posibilidad de dar respuesta y se están generando acciones intensivas, y las medidas continúan en dispo con un monitoreo muy cercano en relación a las decisiones y al trabajo a realizar con las jurisdicciones. Cuando en el día de hoy empezó a regir la nueva normativa en relación a los eventos sociales y familiares, con esta base, con este fundamento que mostró el Presidente, sobre todo en algunas, en todo el país, pero en algunas provincias más densamente pobladas, en algunas ciudades más densamente pobladas, en el momento en el que se pasa de aspo a dispo, el aumento de la circulación de personas hace que aumenten los casos. Es importante recordarles, como recordamos siempre, que la información que se difunde desde el Ministerio de Salud de la Nación es información oficial reportada por las provincias al Sistema Nacional de Salud, así que esa es la información que comparte el Presidente y nosotros en cada reporte. En relación a eso, la decisión que se ha tomado por trabajo con los gobernadores, las gobernadoras, las áreas de epidemiología, en relación a que cuando se investigan los brotes, en ese estudio epidemiológico, en esa investigación epidemiológica, se identifica alguna reunión, algún evento familiar o social donde se origina un número muy, muy importante de los casos. Es por eso que en estos días, en estos 15 días, se restringen los eventos sociales y familiares en espacios cerrados y domicilios, independientemente del número de concurrentes, salvo los convivientes. Y también hablamos mucho en estos días que lo mismo sucede en los momentos de descanso en los ámbitos de trabajo, por eso en este DNU también restringe esos encuentros y requiere que los empleadores arbitren las medidas para que se puedan escalonar los turnos y generar las medidas en relación a los ámbitos de trabajo, en relación a lo que es el descanso y las comidas para minimizar la posibilidad de transmisión. En ese sentido, en estos 15 días, se siguen ampliando las actividades, ampliando, no, perdón, se siguen generando las acciones autorizadas con estos protocolos, intensificando los protocolos, los cuidados y este rol individual que tiene impacto en lo colectivo, que recomendamos y enfatizamos todos los días. Ahí estaba la situación a nivel nacional, complicada, complicada. Complicada, Marcelo, y bueno, y ahí escuchamos también a Carla Bisotti sobre esto, de las recomendaciones y las medidas que tenemos que reforzar, Marcelo. Que hay que tener en cuenta, la responsabilidad está en nuestras manos, hay gente que se enoja por esto. Yo en mis redes sociales he publicado un par de cosas y hay algunos anti-cuarentena que protestan, ¿no? Y también por las multas han hablado. Sí, y muchos echan la culpa a los medios de comunicación que engendramos miedo. ¿Qué miedo? ¿De qué me están hablando? ¿De qué miedo? Los estamos cuidando, los estamos diciendo qué es lo que tienen que hacer para no enfermarse, no hay vacuna, esto no es miedo. No estamos informando para que ustedes tengan miedo, estamos informando para que ustedes sean conscientes de cuál es la situación que estamos viviendo. Barbijo, distanciamiento social y el alcohol en gel es la única que te va a salvar. Por ahora te va a salvar eso, no te va a salvar otra cosa. Así que para que lo vayamos entendiendo a eso, y todos los días estamos haciendo esto, y no es engendrar ningún miedo, es hacerle tomar conciencia a la gente que la única manera de no contagiarse es esa, no hay otra. No hay vacuna, no hay nada. Hasta el momento no hay nada. Así es, Marce, sí, así que a reforzar las medidas. Cambiemos de tema, Marcelo, no tanto, seguimos hablando de coronavirus y lo que está generando en la gente, Marce. Lo que le está fallando a la gente, me parece que estamos todos locos, definitivamente, estamos todos locos porque quemarle la camioneta a un bombero, porque posiblemente, porque encima no tenía. No, Marce, estamos hablando de Manuel Hilbert, este hecho que ocurrió el domingo por la mañana en Villa Santa Cruz del Lago, él era contacto de un contacto estrecho de un caso que había salido positivo. Y el fin de semana, la Municipalidad de Carlos Paz anunció que...